20-21 ¿Extrañás mucho a alguien? Acorta distancias con Cabify Movete por la ciudad de la manera Más cómoda y segura Cabify presenta Acortando Distancias Cabify La ciudad es tuya Ahora, en Perros de la Calle Tenemos una mujer, un baño Una puerta Con Cabify, movete por la ciudad Con Cabify, movete por la ciudad de la manera Más cómoda y segura, todavía no viajas Con Cabify, descargala, cargá el código Cabiperros y disfrutá un 25% de descuento De tus primeros 5 viajes, Cabify, la ciudad es tuya No, no ¿Qué pasó? Hola, qué novedad, peor Una mujer, un baño Una puerta sin picaporte, una mujer encerrada ¿Sabés lo que fue? Ver a un integrante de este programa Le dijo, ¿y cómo te emocionaste? Ah La decepción Le decía a Lizzie ¿Ví cómo te emocionaste el otro día en la tele que te vi? Y le dijimos, no, no Tene, me emocioné Manuel, ya no le queremos nada Es como decirle a Liam Neeson Che, qué bien que estuviste con tu hija Cómo la rescataste Exacto De los terroristas Exacto Bueno, atendé, Liz Hola, ¿quién habla? Hola, ¿cómo está Lizzie? Ay, muy bien ¿Cómo te llamás? Esteban Ay, Esteban Esteban ¿Qué haces con la negrita? ¿Ya veía la novela cabecita? Cabecita ¿Con Agustina Cherry? No, Agustina Claro, con Agustina Cherry Agustina era la negrita ¿Sabés qué es lo que siento? Que con una sola palabra Que fue Esteban Su nombre Levantó una compuerta Y empezó a pasar Como de repente Se abrió Y bajaba la escalera Y decía Esteban La mala Esteban ¿Qué haces con la negrita? ¿Quién era que decía eso? Nicoleta Hola, Esteban ¿Y de dónde estás llamando? Estoy llamando De Alema C, Córdoba Ay, qué amoroso ¿No tenés acento cordobés? No, soy de Chivilcoy Por eso ¿No tenés acento de Chivilcoy? Mezclado de Uruguayo Tampoco tenés acento de Uruguayo Uruguayo Es como Arrandazo, ¿no? Chivilcoy de Arrandazo ¿Y cómo fue la mezcla Con Uruguay? ¿Por qué? Porque nos comemos las feces Ah ¿Vos que lo conocés a Arrandazo? ¿Lo vas a votar Porque sos de Chivilcoy? No, ni en pedo Bueno, vos que lo conocés Capaz que no lo vas a votar Esa es una buena campaña Escuchame una cosa Llamaste por lo de K-Five Gracias ¿Pero te vacunaste? No, todavía no me vacuné ¿Por qué? ¿Por qué? Todavía no me tocó Porque estuve El virus Y bueno, todavía no pasó el tiempo Para poder vacunar ¿Qué es lo que mejor te sale En la cocina? Uh, difícil Pero la falsa Y los estofados Es muy fuerte Los estofados Qué bien ¿Con qué corte de carne Haces el estofado? Ah, me mataste Generalmente Era tu fuerte Pensé que te podía preguntar Sobre eso Porque era tu fuerte Claro, yo me especializo en pollo condimentado Con la bolsita ¿Qué condimentos tiene la bolsita, Andrés? Eso con carnaza como me gusta Yo, chicos Sobre las especialidades Se les tiene que poder hacer preguntas No, pero ¿sabes por qué no te responden? Porque con cualquier corte Te hace algo ¿Entendés? Con cualquier corte Vos estás encerrado en el baño Vos hasta que no salgas del baño No podés hablar Es verdad ¿Y qué haces en Córdoba? ¿Cómo se llama? En Córdoba Lo que estoy haciendo ahora Bueno Tengo una hostería Con una compañera Y bueno Peleándola Básicamente Porque con esto de la pandemia La hostería El turismo fue bastante golpeado Claro ¿Y para qué quiere ser el Cabify? Quiero el Cabify porque voy a ir para lo que es Capital Y quiero reencontrarme con un amigo Con el cual estuvimos distanciados un tiempo Y hace dos años y medio que no nos vemos Y él vive en La Plata Y me gustaría caerle para el cumpleaños ¿Por qué están distanciados? Una pelea tonta Y después de un tiempo agarramos Hablamos Y como viste Pero Estebit Estebit ¿Por qué se pelearon? Que es algo tonto Tipo ¿Te olvidaste de devolverle guita? ¿Te prestó una remera y se la destruiste? No, no, no Una No Lo fui a buscar a algún lado Y nada Así empezó ¿Lo dejaste plantado? Sos un solito Algo así No, ¿por qué? No sabés lo que le pasó No, no sabés Como tengo frío y hambre Le pongo que ahora salís Y mientras que yo Digo total No me enfocan Y yo me veo Con el Pero estás en cámara Andrés Perdón En Twitch y en YouTube La gente te está viendo Mentira Esteban Mentira ¿Qué pasó doctora? Esteban quiere el Cabify Para venir de Córdoba A La Plata Va a tener que agregar un poquito No Quiero ir de Capital A La Plata Para amigarte con tu amigo Excelente amigo Para reencontrar De Córdoba Yo sé amigales Buenísimo Un beso Perfecto Atendelo a otra violina Hola, buen día ¿Quién habla? ¿En serio? No, me mataste Me mataste No es un plato Escuchame Yo quiero votar al 2 ¿Siempre sos así? ¿Te puedo contratar para un evento? ¿Por ejemplo? Mirá, qué caro que salís ¿Quién habla? Responde Hola ¿Hasta cuándo podés seguir la charla? Porque es difícil ¿Sola? Mirá, por ejemplo Cada uno a ver cuánto la sostiene Cuando la gente Cuando ustedes sientan que Ya no es Hacemos Vamos a otro Arrancas vos Yo y No Hola, ¿Quién habla? ¿Cómo estás Sergio? ¿De dónde sos? Ah, mirá Tengo un amigo en caballito Narengrino, Norio, Purreón Siempre digo lo mismo Pero Bueno, pero cerca Porque Yo iba a comer ahí Yo iba a comer ahí También ¿Y qué es lo más rico que se come? Espectacular Mi plato preferido Un hambre me dio Un hambre me dio Bien, está bien En instante va a participar Puede ser un juego Me gusta este juego Que nadie lo va a seguir Pero Hola, ¿Quién habla? Hola Hola, ¿Cómo estás? Ay, me jodé Hola ¿Sos la en Zoom? Hay una señal en un Zoom ¿Sos vos? No, no estoy en un Zoom Espera Reina, bajá la radio Por favor Ahí está Ahí está No, no Hay una profesora de geografía A veces me tiraba en la calle O iba a feria de emprendedores Y salió a este puesto Que acá es en Barracas Que se llama Mi kiosquito de plantas Si lo quieren buscar Está ahí Bien Y se mueve bastante, ¿no? Porque en pandemia Es como que todos compramos Sabes que sí Sabes que sí Que me extrañó mucho eso Nombre de tipo de flores Por ejemplo, Margarita Ya, Ebe Rosa Azucena No es Margarita Domingo Uy Pensé que Pensé que Ebe Te iba a decir Gallo No sé ¿Cuál es la que más se vende? La clavelina La que más se vende Es la Cincevarian Que le dicen La lengua de suegra Claro La vara de San Jorge Está muy de moda Para qué sería Cabify Para qué lo quiero Bueno Justamente para esto Porque Como les dije Es un emprendimiento El año pasado Me quedé sin laburo Trabajaba en un boliche Y cerraron Y nos vemos Hacía 20 años Que trabajaba Así que Este emprendimiento Lo tenía Junto con ese trabajo Para sumarle Pero Ahora es de lo que vivo Y no tengo movilidad Entonces Las plantas Las voy a buscar A los viveros Que son bastante lejos De Barracas Ah Y llenaste todo Claro Y podrías Con un Cabify Podrías llenar todo Claro Porque vengo en el tren Y me tomo colectivo Y son re pesadas Y Está bien Y nada Quería decir Claro Claro Perfecto ¿Qué le querías preguntar a Yo Vos sabés que estamos En confianza ¿No? Sí En confianza Nos escuchás todos los días Ebe Ebe Sí mi amor Igual soy Nueva Porque mi sobrino Me dijo que escuchara Urbana Play No escuchaba Ahora escucho el radio Porque estoy sola en el puesto Y necesito hablar con alguien Está bien Me parece Bienvenidos a perros De la calle Un nuevo perro En Urbana Play Mi pregunta es ¿Cómo te llamás? Natalia Natalia En Urbana Play Bienvenido Hola Lizy Hola Natalia Soy Lizy Oh Oh Ay que lindo Me encanta Me encanta que vendan flores Son mis predilectas Son las magnolias Las magnolitas Y las vergonas Las vergonas también Para mí hace tanto Que no las veo Bueno Hiperhumor Hiperhumor De verdad Un beso grande amiga Pasa que en invierno Quieres ser más chiquita Beso Nati Beso Hasta luego Beso Muchas gracias Chao Los quiero Chao beso Bueno hay que votar Ella quiere para repartir plantas Y todo eso Para ir a agujar a los proveedores Para ir a agujar a los proveedores Para después venderlo Que es una changa Porque algo Porque tenía Un emprendimiento gastronómico El año pasado Trabajaba en un boliche ¿Por qué no lo contás vos Y yo te corrijo? La verdad Estaba esperando que me lo dijeras Contá vos los dos Y yo te corrijo Trabajaba en un boliche Se quedó sin trabajo Se puso un emprendimiento De plantas Y ahora necesita ir a buscar A los viveros Las plantas Para después venderlas En su emprendimiento A los proveedores de viveros Está perfecto Y el primero es Esteban Es Esteban de Córdoba Que se viene acá De Córdoba Capitán Se viene a Buenos Aires Para ver a un amigo Y necesita el auto Para transportarse De la plata Capitán Hoy es lejérgico El programa Hoy sí Bueno, hay que votar Evelina Por supuesto No, por supuesto Porque, no Natalia 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 ¿Por qué? Porque no te acordás Del nombre de Esteban Hija de puta Los ojos la dilatan El brillo de los ojos Tenés razón Se dilatan las pupilas Doctora Esteban Esteban Zuka Natalia Natalia Ganó Natalia Ganó Natalia Perfecto Natalia Te ganaste Te ganaste el Cabify Beso grande Nati Beso Beso Bien Eh A ver si nos trae vergoneta Lutovic ¿A dónde vamos? Vamos una tanda Con Cabify Movete por la ciudad De manera cómoda y segura Cabify presentó Acortando distancias Todos los martes En Perros de la Calle Cabify La ciudad Es tuya Somos Somos Urbana Play 104.3 Desde Buenos Aires Una nueva experiencia